En el segundo hotel de los famosos Total, mi amor Bueno, te amo Te amo Nos vemos, nos vemos Por favor Yo estoy acá Veámonos Te amo, love you Lo que hace es impresionar No, 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 Abraham es lo más Es un genio Es un genio No, y estás divina, Dios Son dos excelentes profesionales Tanto vos como él Mi amor Escúchame, Reina Bueno, nada, me encantó A ver, ha parecido así Y te digo, bueno, para la gente O sea, estaría muy bueno Que Juan Manuel Ayer la vi a tu hermana La amo, por favor Cucurrucucú Ay, sí Por favor, se me deslizó la piel Y nos tenemos que ver a Juan Manuel En el Hotel 2 Por favor Sí Campaña a ir, por favor En el Hotel 2 Ahí está ¿Qué opinás de los famosos? Ah, le quería haber preguntado A Vichy quién quería que gane Dice Claro, también de Tinelli ¿No es cierto? ¿Es cierto que Melody se lesiona en tras voz? Y yo no puedo adelantar nada, chicos Eso yo no lo puedo adelantar Lo que ustedes leen en algunos portales Yo eso no se lo puedo adelantar Porque estoy dentro del programa No me corresponde Majo ¿Qué opinás de Martín y Emily? ¿Seguís pensando lo mismo de Martín Viéndolo desde afuera Y con Silvina? ¿Quedó una amistad fuerte? Con Martín sigo pensando lo mismo Y cada vez peor Porque todas las cosas que veo Son cada vez peores Y de Silvina Quedó una amistad re fuerte Que se construye día a día Sí, la adoro a Silvina Hablamos Todos los días hablamos Locho estuvo jugando con fuego Y no formó nada con nadie No sé a qué te referís Porque formó amistades Con varios Ay, jugar con fuego Es el de Netflix entonces Claro Y no formó nada con nadie Que no tenían que armar pareja No lo vi ese de la edición de Locho Me lo pondría a ver Me lo voy a poner ahora Martín y Emily para abajo ¿Cuándo un vivo con Silvina? Y la semana que viene Martín Igual falsedad Pero los malos también Tienen que existir en un reality No pueden todos ser buenos Obvio que sí Obvio que tienen que existir los malos Pero bueno A mí no me gustan Al menos si era un amigo mío ¿Qué va a ser? Emily eliminada Es un nefasto Martín Para el guión del programa O sea, para el relato del programa Está buenísimo, obvio Pero no que te toque Estando ahí adentro Que te traicionan amigos Eso no A nadie le gusta Para verlo en espectador Genial Mandales saludos Que desprecian Gracias Bueno, mis amores Dicen Locho y Alex afuera ¿Se irán siendo amigos? No sé Para mí no Pero bueno ¿Alguna pregunta más? Porque ya voy a desconectar Hola Mirta Te amo Mirta Te quiero mucho Martín todo el tiempo Masticando chicle o caramelo Más me saca Odian todo chicos Saludos desde San Martín De los Andes Qué lindo San Martín Decime que se va Emily Así Martín se queda solo Y van a tener que aguantar Hasta el lunes Che Majo ¿Vos cuándo entras? Después o antes de la lesión De Melody ¿Quién dijo que es una sola vez Que entro? Te amo Mirta Con todo mi corazón Martín dijo Que se hacía bullying Y todos los de la fila Salieron a decir Que entre adultos No es bullying Claro, ¿vieron? No se ponen de acuerdo Martín estaba diciendo recién hoy Que el 8 hacía bullying Que nunca lo vi haciendo Bullying el 8 Y después afuera dicen Esto no es bullying Esto es moving No importa Bullying Burla Burla Burlar a alguien Hacerlo sentir mal Ponerle el nombre que quieras Estás haciendo sentir mal a alguien ¿Te gusta ir a Lam? Dice Me parece que no te exprimieron Como se debía No, lo que pasa Si la pasé Yo lo amo a Ángel Y la pasé súper bien Pero Me pareció que estuvo bárbaro Y yo ¿Qué lío hay con Sabrina y Sirio? Uf Tremendo Fuerte, ¿eh? Saludos desde Metán Salta Qué lindo Hace un vivo con Lizardo Liz está en España, creo ¿Qué pasó con Walter? Majo, please Ya les dije, chicos Walter en ningún momento Pasó eso que dijeron, ¿eh? Hay un ex participante Obviamente un ex participante El hotel que está diciendo eso No sé por qué Se ve que para echarse la bandina A sí mismo Pero No tiene nada que ver Walter está casado Es un caballero Guillermo Neuquén Eso Anotate en gran hermano Ni loca, chicos Bueno, está en gran hermano Tampoco es de la chica reality El bullying No solo serán las escuelas En la edad escolar Son muy burros Si dicen eso Estoy leyendo el mensaje También te quiero mucho, Jenny Emily sufrió bullying de chica Sabe que ella hizo lo mismo Los estoy leyendo ¿No te da miedo Hablar ahora Que los dichos de la familia Están afuera en los programas? ¿Cómo voy a tener miedo, chico? ¿A quién le voy a tener miedo? ¿Me están cargando? No te pelees con Kate Me encantan las dos Justamente yo no me peleo con Kate Contá Lo que Lisa No se animó a decirle a Sabrina No voy a contar eso todavía Porque eso me incumbe a mí Eso que le iba a contar Lisa a Sabrina Es algo que Fue algo en contra mío Y yo no le quiero pegar a la gente Que está en el piso Entonces Por el momento Si joden, sí ¿Te hablás con Alex? No ¿Qué dicen de Walter? Ya te enterarás Kate se pelea sola Bueno Te amamos de misiones Son muy fuerte También te maltrataron Te lo doncaste De esos misiones Sí En fin, la verdad que sí Se sintió feo Pero bueno ¿Siguen siendo novios Martín y Emilia? No tengo la menor idea Además Si fuese verdad Lo de Walter No estarías tan bien Con él hasta hoy Se llevan re bien Exacto Si hubiera sido verdad De verdad que Primero que nadie se mete en mi cama Que yo no quiero ¿No? Con él es que se hubiera metido de prepo Yo hubiera sido la primera En salir a decirlo En salir a decir de todo de él Y no me ven a ir hablando mal Loche, vos tienen que hacer algo juntos ¿Estás hablando con el chanchi? No No hable con el chanchi No, ¿cómo van a decir eso? Son los hijos de puta Gracias por alegrarme los días Qué mal que la próxima semana Walter saca No, ¿quién dijo que Walter saca el ocho? No, chicos No preculen con lo que ven En las redes sociales Por favor Disfruten del programa En el día a día Si no, no tiene gracia Hermosas de Bariloche Te mando un besote Besos Pero hoy en LAMP Mencionaron el tema Sobre Walter Y fue Janela Que dijo Pero hoy no me preguntaron Nada por Walter Hermosa tu hermana En la voz Sí, la verdad Mi hermana es hermosa Súper talentosa No Le digo que no El culo a vinagrado Ay, Dios ¿Qué vino Tomás? No sé Tenía este en casa A tigrado Cabernet es a mi niño Sí, estoy tomando vino La querés a Lisa O te decepcionó totalmente Yo la quiero a Lisa Más allá de que tuvo Por ahí sus traiciones Con algunos Yo a Lisa la quiero Una de las personas Que me hubiera gustado Que ganara el certamen Es Lisa también Además del ocho Lisa En su defecto Alex Pero Lisa Sí quería que ganara Porque Necesita la plata Y quería que ganara No salgo a ningún lado Chiquillos Dobla la cámara A tu lado Vamos No Amiga Estoy llena a tu casa Entonces ¿Querés venir? Ven y te rodurí ¿Qué querés? ¿Qué tiche del pie Tienen? Te pido Me sonar un No hay ningún silbido Acá chicos No No Ah Horne ¿Salís al aire? Vení ¿Dónde estás Hornelita? Te estoy llamando Horne Rechazó El ocho Ya ganó contigo Horne La de Lía Quiero que gane Melody Dicen Quieren que gane Melody Majo ¿Quién fue para vos La más sincera En el hotel? Yo Yo creo que fui La persona más sincera En ese hotel Te vi recién En el programa De Gran Caimán ¿En serio? ¿Qué es? ¿Milano? ¿Milano me viste ahí? Estuvo espectacular Las Islas Caimán Con resto del mundo Me fui Me matan Me matan todos El silbido Lo conozco Y es de un tontín Dicen ¿Cómo de un tontín? Locho Te bancamos a morir Saludos Que está ahí Dicen No, no está Y si no Estarían pijamas Y no todas Fallan Si estuviera Con locho Claro No voy a estar Así vestida Vine del AMI Y me quedé Comiendo Tomando un vino Bueno ¿Alguna pregunta? Se sigue sumando gente No entiendo Ese silbido No se compara Majo Quiero un vivo Con mi sardo Lo que me hacen reír Locho Dale Aparece Que toque la guitarra Jaja Majo ¿Te cae bien Andrea Rincón? Ah, esta pregunta Rando Sí, me cae bien Andrea Rincón Obvio Una divina ¿Alguien sabe Dónde puedo comprar Las calzas Que usa Locho? Esas calzas No se las sacaba Por nada ¿Por qué? ¿Por qué no se sacaba Las calzas Locho? ¿Estás soltera? Sí Los chats De Locho Y Emily Que mostraron En intruso ¿Son reales? Sí, son reales Pero Emily Le escribió A Locho Para Para Nada Para pedirle Perdón Y decirle Que Locho Apacigüe las aguas Pedirle eso Una locura Y encima Que él le contesta Los muestran Es de locos Locho Si Majo Te secuestró Silvago Aplaudí Tres veces ¿Qué pensás De Emily? No, está mal No hay que No quiero opinar Emily y Sabrina Son iguales Si se sacan Las calzas Deja de ser Locho ¿Te olvidaste De Alex? ¿Qué es esa pregunta? ¿Quién le gustaba Más para mí? ¿Alex o Locho? Quiero leerlos Yo quiero saber Qué opina el público ¿Alex o Locho? Quiero que pongan Ta, 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 ta Está sin caro Ahí me van a poner Locho 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 Locho, locho Ahí va Ok Locho de acá A la luna Amiga Perfil bajo siempre Bueno, tampoco tiene tanto Perfil bajo Locho A mí se me hace que Alex quería todo con vos Pero como no viste Que había Se fue por mí Locho Locho Todo Locho El campeón del pueblo Locho Me matan ustedes Bueno Bueno mi gente Me voy Me voy Me voy Los dejo Hablamos en la semana Son un montón Pero bueno Hace cuántos No, bueno Ya está ¿Y Mano? El que pone Mi familia completa Está majonizada Me muero Tipo estar majonizado Es ser medio vago En las tareas En los quehaceres De la casa ¿No? El concepto Majonizado ¿Por qué Sabrina y Chanchi Ahora niegan Que hiciera un bullying? No sé Pero es más fácil Pedir disculpas Que negar Bueno mis amores Les mando un beso enorme Buen fin de semana Para todos Y en la semana Hacemos otro vivo Les mando besos A todos ¿Ok? Chao 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 Chao